hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos y hemos vuelto soy yo pero no soy yo pero sigo siendo yo y devolver al remitente en journey to the savage planet para conseguir los tres logros o trofeos tendremos que morir escanear nuestro cadáver y recuperar nuestro botín en la zona donde comienza el juego recoge grob y láncesle un globo pájaro para que te ataque hasta que mueras después vuelve donde has muerto pulsa arriba para elegir el escáner y pulsa l1 o lb para escanear tu cadáver finalmente acércate a tu botín y recógelo pulsando cuadrado o x y y y y y y y y y I made a clone of you that shares your memories. Listen, just don't overthink this. Our bioprinting is accurate to 99.1%. So, as long as you don't die... 49 more times. It's all good. Ambient temperature, 112 degrees. Bioscience, phenomenal. Raising the property on human technologies. So, yes, this is your body. I suggest not staring too long. Might help to avoid a complete existential meltdown. So, this utility created the property on human technologies. If found, please return at your earliest convenience. To... Oh...